bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuadores saludo a su amigo Jorge Bonillén es de tu espacio de Face Express el día con los mejores de información y les tenemos lo último en información pues dale ya a declarar el señor Gary Espinosa que debido a los incumplimientos esto reiterado y aquí ojo a un paréntesis se lo dijimos que esto iba a ocurrir al no firmarle lo que son el decreto presidencial de parte de lo que es el señor Lazo para que se condone las deudas hasta 10 mil dólares ahora hasta hace muy poco dejamos dicho que el mismo incluso de palabras del señor Jiménez que eso estaba ya listo para que el señor Lazo ajuste detallito y lo firme ahora se hacen los locos y dicen que no pueden condonar nada porque eso perjudicaría al pueblo cuando ya se hayan comprometido en su palabra una vez más queda claro que nunca se puede confiar en un banquero porque jamás te va a cumplir la palabra y en esto el señor Gary Espinosa tiene que aprender sus errores pues llama a una movilización inminente en las provincias de la costa para posible esta forma presionar al gobierno que de una vez cumpla su palabra acompáñanos a ver este video por favor es muy importante que te suscribas a su canal youtube que nos dejes tu buen like y así mismo que compartas este contenido recuerda Radio Face un medio del pueblo siempre para poder informarte y con esto arrancamos de verdad amigos que yo dudé bastante de hacer esta noticia no por el carácter informativo sino que la verdad te digo lo siguiente aquí ya le venimos dando seguimiento a esto y el señor Gary Espinosa cometió un grave error y vemos que el video pasado que hablamos al respecto de esto no tuvo mucha vista y la verdad a veces hasta es entendible porque da coraje para nosotros que grabamos nos da coraje imagínense ustedes pero vemos que esta vez él llama a las fuerzas políticas a las fuerzas de la CONAIE para que de esta forma de la costa se reúna y se van a movilizarse con esto escuchémoslo una institución que al día de hoy sirve para sacar adelante a los emprendedores en lo específico nosotros hemos expresado como el gobierno nacional está dando alivio financiero para deudas de hasta 20 mil dólares en Banecuador reprogramación y esa es la solución la condenación no es la solución condenar al microemprendedor a no poder volver a emprender no es una solución hemos dicho condenar condonar es condenar y nosotros lo que queremos es apoyar al emprendedor a que pueda volver a emprender por eso es tan importante la reprogramación el alivio financiero que ya hemos entregado las condonaciones específicas a 3 mil dólares se han entregado sin ningún tipo de afectación al banco ni a su patrimonio pero cualquier valor adicional si pone en riesgo el patrimonio del banco y eso no es correcto y desde el manejo de la economía y las finanzas públicas nosotros decimos aquí es importante seguir trabajando con las estrategias de alivios financieros que son las estrategias que la gente realmente quiere y tampoco puede ser pues que estemos cada día encontrando una nueva demanda de la banca pública la banca pública hay que protegerla porque esa es la forma de salvaguardar el bienestar de la gran mayoría de los ecuatorianos la forma de ayudar es con alivios con reprogramación miren todo emprendedor yo he sido emprendedor todo emprendedor lo que quiere es oxígeno cuando se cae pero nadie quiere que le borren las deudas porque suena bonito que te borran las deudas pero que te borran las deudas pero te borran el historial crédito o sea quedas como una persona que nunca nadie más te van a poder prestar ya no eres a uno pero si tú reprogramas oye y te damos años de gracia tú te conviertes en a uno inmediatamente y puedes seguir operando entonces no con donaciones hasta 10 mil dólares eso no va a suceder no se habla de hasta 10 mil o sea que puede lo que dice lo que se habla que puede ser pero así como puede puede no ser si alternativa esto se los comento aquí porque esto no se maneja en este nivel se maneja en un nivel de ministerio gobierno pero en lo que a mí me corresponde que es dar un dictamen desde finanzas yo no lo puedo dar porque sería hacerle un hueco en el patrimonio del banco y recordemos que en Ecuador recibe recursos del público también pero no podemos usar esos recursos y lo que la gente pide es alivio no es que le condonen las deudas entonces hay múltiples razones por las cuales eso no tiene sentido ya como esto se vaya a resolver no me corresponde a mí ya esto es en otra instancia pero en mi opinión la estoy dando aquí es así no no entonces el decreto no se podría emitir si es que no hay un dictamen del ministro de finanzas o sea otra forma es que no me piden el dictamen digamos no no me lo piden yo estoy pero usted dice no condonación de hasta 10 mil o no ninguna condonación no de la de hasta 10 mil porque esa es la que pondría en riesgo el patrimonio del banco algo pequeño que si se acordó que si se lo hizo no ponen en riesgo el patrimonio del banco entonces no hay ningún problema pero ya algo de ese nivel que es un golpe de 188 millones de dólares eso eso no y recordemos que nosotros también somos parte del directorio hemos sido sensibles a la propuesta del gobierno que 17 y 18 van a hacer el decreto otra vez dijeron 20 y 21 sensibles en el hecho de que no nos digan que es culpa de nosotros que estamos convocando hasta ahora ya no vamos a esperar más vamos a preparar la medida en la costa ecuatoriana que se escuche bien no es un paro nacional se trata de las provincias de la costa y fundamentalmente en esto de la condonación está primero la provincia de los ríos segundo guayas tercero manaví cuarto esmeralda y de allí el oro y después santelena de manera que nosotros estamos convocando a estas organizaciones a estas provincias donde están las organizaciones afectadas con el fin de que levantemos nuestra voz levantemos nuestra propuesta de lucha para que el gobierno nacional pueda cumplir con los acuerdos del diálogo nacional porque esto del decreto de la condonación fue un acuerdo no como dice el señor chan el gerente del ban ecuador fue un acuerdo el 18 de julio ahí firmamos que el gobierno cumplirá con la aplicación de la ley en la parte pendiente del artículo 196 y por tanto no han cumplido a la corporación financiera nacional y se condone también a banco al ban ecuador perdón y que ese decreto diga que si algún compañero debe más de 15 más de 10 mil dólares 15 o 20 mil que se le condone los 10 y el resto salga para reprogramación y mentira señor señor gerente fernando no le siga mintiendo a los ecuatorianos en el acuerdo de la mesa de diálogo dice que si se condonan los 10 mil dólares inmediatamente salimos a categoría a uno ese es el espíritu de la ley ese es el espíritu del acuerdo es el espíritu del decreto presidente señor ministro del gobierno francisco jiménez no queremos cualquier decreto queremos en el decreto que se considere primero que las deudas sean condonadas hasta 10 mil dólares más intereses más otros costos que tiene que ver eso es lo que dice la ley que se considere a los deudores desde el 2022 para hacia atrás porque son deudas de 15 20 años que están ahí y que ya van son irrecuperables tal como dice la ley que los compañeros beneficiados de la condonación sean retirados una vez que sean condonadas sus deudas sean retirados de la central de riesgo y pasen a categoría uno porque ese es el espíritu de la ley sacarlos del atolladero sacarlos de la situación informal del crédito de los chulqueros con el fin de que ellos puedan reactivarse puedan generar productividad, empleo y bienestar para su familia de igual manera que se considera a los deudores de créditos quirografarios e hipotecarios no solo los quirografarios como hicieron en el decreto de los 3.000 nosotros queremos también que en ese decreto se considera a todos los pequeños productores productores agrícolas, ganaderos, comerciantes, emprendedores, pescadores y demás productores del campo y la ciudad es decir, no solo se trata de un problema de los campesinos comerciantes hay en la ciudad, emprendedores hay en la ciudad por tanto, el decreto debe apuntar a esa situación de salvar de la situación que están fuera del sistema financiero fuera del sistema financiero público y privado porque no les permite, digamos, en este momento por estar, digamos, en una situación de deuda de hace mucho tiempo por tanto, señor presidente señor ministro, esperamos el decreto esperamos el decreto de lo contrario, vamos a activarnos vamos a convocar a nuestra asamblea a nuestra asamblea de la FENOCIN asamblea nacional asamblea también de las organizaciones de la costa ecuatoriana con el fin de que nosotros podamos reactivar esa propuesta ¿Qué te podría comentar, mis queridos amigos? que ustedes nos siguen día a día con estas noticias el señor Gary Espinosa, al parecer, va con todo esperemos que no se hayan reuniones bajo la mesa a último momento que hagan cambiar su juicio porque vemos que el señor Jiménez por eso recogimos toda la información es tajante él no va a condonar nada y él habla en nombre del presidente y sabemos, pues que el banquero ya dio un plazo pues ya comenzó el mundial ¿Qué le van a hacer paro? si el país está futbolizado el país está pensando en el mundial hasta incluso aquí nos damos cuenta de eso y hasta cierto punto es bueno porque es cada cuatro años pero vemos que ya a partir de esto se ven también las festividades de navidad a fin de año y el señor Gary Espinosa la verdad no sabemos cómo va a hacer por organizarse porque yo creo bien complicado que las bases quieran salir a marchar salir a las calles cuando todos están pendientes de ver el fútbol y en un país futbolero como el nuestro esto es algo bastante significativo pero vemos que el señor es genérico en sus palabras porque vemos que así mismo el señor Jiménez no queda la sombra a trocer claro, como ya consiguió que no se le movilicen ahora como vulgarmente se puede decir jodanse pero bueno aquí lo advertimos y daremos el seguimiento respectivo para que tú estés informado de las noticias de verdad y no como los medios pautas lo intentan hacer vender que prácticamente dicen que el señor quiere todo regalado porque sabemos cuando se trata de las empresas ahí sí les dan gratis y no pasa nada le coronan miles de millones pero para el pueblo esto les duele por ahora nos despedimos déjanos tu buen like suscríbete a tu canal de YouTube y síguenos en todas estas redes oficiales recuerda mis amigos que estén muy importantes para seguir adelante chau 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 ch